Van a ser dos siglos, misionero de los jóvenes, que empezó tu recorrido. Van a ser dos siglos que en todo el mundo, Don Bosco, tu nombre es nombre de amigo. Mira, somos tantos y aunque somos bien diversos, somos uno aquí a tu lado. Mira nuestros rasgos de hijos, nietos y bisnietos, de ADN tuyo, de ADN salesiano. Somos herederos de tus sueños, hechos viajes, fuiste nuestro misionero. Hoy somos tus brazos protegiendo a cada joven, firmemente entrelazados. Mira, somos tantos y aunque somos bien diversos, somos uno aquí a tu lado. Mira nuestros rasgos de hijos, nietos y bisnietos, de ADN tuyo, de ADN salesiano. Música Y siglos Padre que has reunido Tu familia salesiana Aquí tienes a tus hijos Mira somos tantos Y aunque somos bien diversos Somos uno aquí a tu lado Mira nuestros rasgos De hijos, nietos y bisnietos De ADN tuyo De ADN salesiana Nuestros rasgos De hijos, nietos y bisnietos De ADN tuyo De ADN salesiana Nuestros rasgos De ADN tuyo De ADN salesiana De ADN De ADN Gracias.